Este cumpleaños ha sido increíble poder tener a mi familia, que tanto me hacían falta, a mi mamá, me trajo a mis hijos, pude celebrarlo con ellos y me llenaron, me recargaron, porque esto han sido siete semanas ya sin verlos, yo creo que no he estado tanto tiempo sin poderlos apretar y abrazar, y este, feliz, estoy feliz, contenta. ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Tu día! Y fueron precisamente sus hijos el motor impulsor para que Dayanara decidiera decir sí a participar en la competencia de Mira Quién Baila. Mi vida está en Los Ángeles y mis hijos también, y sus escuelas, y les dije a ellos, mira, me ofrecieron tal cosa, hazlo. Bueno, bebé, déjame explicarte que estos son diez semanas en Miami, yo no puedo ir y venir, es lejos, o sea, yo voy a estar practicando todo, hazlo, mamá. Lo que pasa es que ellos han visto todo lo que he hecho todos estos años y que he dedicado mi vida para ellos. Nuevamente, la reina de belleza, presentadora, actriz y escritora, volvió a brillar sobre el escenario, y aunque la emoción la inunda en esta nueva etapa, confiesa cuál de todos los roles es su favorito. El papel principal mío es ser madre y hacerlo bien, y me dedico a todo, estoy en cuanta cosa de la escuela, encargada de Halloween, encargada de Navidad, de todas las cosas, todo lo que me pueda meter, yo estoy involucrada, yo soy la chofer, yo estoy a desayuno, almuerzo y comida, ¿entiendes? Eso es mi vida. Una realidad que este año tuvo un reconocimiento inesperado, el de quien fuera su esposo y padre de sus dos hijos, Christian y Ryan, Mark Anthony. Estamos muy orgullosos del gran trabajo que estás haciendo en Mira a Quien Baila, pero sobre todo del trabajo que has hecho como madre, con estos chiquitines. Bien, esto te lo llevas, y como dice Christian y Ryan, tú eres la mía. Felicidad. ¡Shaker! ¡Alto! Me siento dichosa, bendecida, que como te dije antes, papel de madre es el que quiero hacer perfecto, y que el padre de mis hijos me diga que lo estoy haciendo bien, ¡gloria a Dios! O sea, me llena el alma de verdad, qué lindo que mandara ese mensaje, qué lindo que está viendo el programa, que le gusta lo que estoy haciendo, que está orgulloso de lo que estoy haciendo, y de que me he encargado de los niños y lo estoy haciendo bien. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?